Abre la lata y como ves tiene bastante líquido el cual vamos a desechar. Coloca el salmón en un bowl y voy a retirar la mayor cantidad de piel que pueda. También el salmón tiene estos huesitos o espinas que están ya cocidos y por lo tanto están bien suavecitos. Si quieres dejarlos puedes hacerlo, yo los voy a retirar. Ahora con la ayuda de un tenedor voy a desmenuzar muy bien el salmón. Una vez el salmón está desmenuzado voy a poner aparte para picar estas verduras. Aquí puedes usar las que tengas disponible en casa o las que más te gusten. A mí me gustan estos ajícitos dulces y los voy a picar bien finitos. Si te gusta lo picante puedes usar ají picante y agregarlos a tu gusto. También voy a picar una cebolla mediana amarilla en cuadritos pequeños y voy a majar dos dientes de ajo. Una vez tengo todas las verduras bien picaditas, voy a agregar al salmón una taza de mayonesa, una cucharada grande de mostaza de yón y los vegetales picaditos. Agrego también cebollín picadito y para darle un toquecito de sabor voy a agregar hinojo picadito. Mezclo todo esto muy bien y voy a probar la sal. Aún puedo agregar una pizquita más de sal y pimienta. Esto es al gusto. Si te gusta con un toquecito dulce puedes agregar una o dos cucharadas de ketchup y hasta un poco más de mayonesa. Esto lo dejo a tu elección. Creo que en este punto mi salmón está perfecto. No le hace falta nada. Y ya puedo servir esta maravilla de dip o paté de salmón que está para chuparse los dedos. Este es un brindis que no puede faltar en tu mesa, el cual puedes compartir con tus familiares y amigos y estoy segura que a todos les va a encantar. Si te gustó esta receta danos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si ya estás suscrito te invito a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!